Teniña, yo fui a mí un pelionera Teniña, yo fui a mí un pelionera Mis amiguitos de niña ¿Qué dice mi princesa? ¿Sí? Se está desvalando I'm here ¡Qué guapa! Hola amiguitos, mis anelitas y anelitos Hola amiguitos y más gente, tres por aquí Buenos días, buenas tardes, buenas noches Por donde sea quien estén viendo O me estén... Ay, 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 yo estoy viendo Bueno, ahorita sí Por un ratito porque ahorita voy a subir a bañarme Me voy a poner mi pijama Y hoy no tendrí la cama Hoy es sábado Ya mañana, ahora sí la atiendo Y pues, este... Ya el otro fin de semana, Día de las Más Bueno, entre semana, Día de las Más Desde nuestras queridísimas mamis mexicanas Incluyéndome a mí también Adiós, adiós Pero el doce es acá Así que... Igual ¿Verdad? Muchos besos enormes Me adelanto para felicitar a todas las mamis hermosisísimas Obvio no me lo van a ver ¿Qué se creen? ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? ¿Cómo vieron ahí? Le puse una diademita a mi bebita Se ve bien bonita Lásima que no le queda Se le respalda Y pues, sí Ay Pero, ya poco a poco Que vaya creciendo su... Un poquito más su cabecita Entonces ya le va a quedar Así es mi hermosa imagen Ay, me escuché un poquito ronda Y mi beba está viniendo Así que voy a aprovechar para ducharme Toda la casa Ahora sí me puse un poquito el pelo Y pues yo me llamo David que ya viene en camino Y le pedí que me comprará un saldito a veces porque se me antojaba Sí, sí, así es mi hermosa imagen Es que mi pelo me va a sacar que ya Ya hay baño Ahora del baño Ahora afuera No, sí, según que... Y cuando da con mes odo en la cabeza es porque es falta de ducha Y así Pero ya Me voy a bañar desde hace un buen rato Tendría que haberme bañado Tendría que haberme bañado Tendría un poquito de flojera Qué poquito, un poco Y era así Me voy a bañar Y ahora sí Un rato para flojorear Flojorear Y así Pero ya El frío hace que me desueñe y... Me hace... Hasta esa Ay, qué frío Y bueno, mi gente hermosa Nos vemos en un rato Hola, mi gente hermosa Ayer ya no les seguí Y pues, buenos días, buenas tardes Buenas noches Por donde sea Quienes estén viendo Y pues, Anel está acostadita Ya tomó su biurí Y le di su medicina Y cambié su pañal Y la solta está tranquilita Ya acostadita Pues ya hoy Tiene que terminar eso Ya le acaba, Anel Ya se le acabó Pero Tengo que seguirle dando su De medicina Porque le da dolor En su piernita Y empieza así Y llora también del dolor Así Y ya comienza mi piel Y pues, ya me visitó Andrés El que llega cada vez Ya me había tardado Como unos Dos meses Pero más o menos En febrero En febrero Que tuve a la niña Marzo Ambré Sí Ya estamos a mayo Dos meses Y unos días Hoy estamos A cuatro Sí, a cuatro días Dos meses Y cuatro días Niña bonita Está bien bonita Está bien tranquilita Se queja de repente Hola, mi Hola, Anelitas Y Anelitos Estoy acostada Con mucho dolor Me voy a mimir Está platicando Hola, Anelitas Y Anelitos ¿Qué hacen? ¿Me están viendo? ¿Me están viendo el tutu? ¿Me están viendo el tutu? Jeje 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 Mi linda Mi linda Mi chiquita Mi amor Bella Jeje Jeje Está platicando Platicando Y rezongando Jeje Un poco Un poco La panza Es no tanto Como al Ocho Este ya se va A dormir Ella no está En dormir Ahora primero Platica Juega Jeje Jeje Y pues sí Hermosísima Gente Hermosísima Gente Ya llegó El rey De Roma Aquí estoy Estoy grabando Casi se les olvida Las home fries Otra vez Les dije Ahora sí Les dije Digo Es que La otra vez Que vine No les pusieron Los fries A los sándwiches Y quedó Oh Y también Casi se les olvida Guau Yo creo Que no es Porque se les olviden Este Preparan rápido Sí Eso es lo malo Tienen que preparar El despacho Exacto Para que las cosas Salgan bien Si los preparan rápido No salga bien Exactamente Están Muy Gratios Ajá Ahí Descuro Sí 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 Ya despertó La bella No mi amorcito Apenas va a dormir Oh Está tranquilita Ahorita Sí no escucharon de repente ¿Qué pasó, mamá? Nada, mi amor Y bueno, gente hermosa nos vemos en un ratito Uy, ya se está haciendo medio feíto Pues ya vamos a desayunar Y nos vamos a poner guapos porque hoy vamos a ir a a darle el cumpleaños a mi suegrita Sí Y su día de madres Día de las madres Uy, adelantado Uy, amor, yo creo que este ya está se puso feo Ah, pero está bueno ¿Está bueno? Está como que ya empieza Sí, a ponerse negro Pero está bueno Vamos a quitarle esto un poquito Mira Lo negro Como en un video de TikTok que se pone que se pone verde creo que era una fruta y entonces le cortan un pedacito y se lo comen y ponen y ponen tres doritos después ya están yendo al baño pensaron que porque ya le quitaban eso y no iba a pasar nada y se enferman o sea, porque ya no servía Sí, pero hay que fijarse porque Si no, esto es cosa es malo mamacito ¿Quieres este? Sí Ok Tiene uno que fijarse porque si no Si no Hay que comer porque comemos como muy perezosos mamacito no es bueno hay que comer Salsita Muy perezosa, digo Y bueno, vamos a comer Echarle un poco de sal Cafécito rico en esta mañana Salsita Salsa Salsa macha Ajá, pero como que esa salsa La hacen muy grasosa, mamacito ¿Ves que la salsa roja que hacemos nosotros? La que hace mi mamá con ajo y comino Y este ¿Qué más le echa? Oh, y cebolla Oh my god Y chiles de árbol, sabe riquísima Esa salsa es buenísima A ver, está la salsa borracha Esa más le echa Cerveza a la salsa Siempre me preguntaba ¿Cómo le harán para hacer la salsa borracha? Y nada más le echa la cerveza ¿O sí? Está bueno ¿Qué es lo que hiciste? No Y 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 De todos los sabores y colores Y 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 bueno pues Nos vemos más al ratito Pues ahora estoy De Baby City Estoy cuidando a mi sobrinita A Kaylee Se llama Kaylee Es un terremotito Es un tsunami Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Cuando tú te vas de casa Mami No, 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 no Ok Han trabajado ahí arriba No No No, 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 no Sí Vamos arriba, mamá Y pues mi mamá Tiene cuidando a mi nena Chula, hermosísima Y yo aquí abajo Con esta Pequerita Trajilita No ¡Papá, no es tan lindo! ¡Papá, no es tan lindo! ¡Fuera, te espera! ¡Papá! ¡Papá, no es tan lindo! ¡Papá! ¡Papá! ¡No, allá no! ¡No, mami! ¡No! ¡Tracala! ¡No! ¡No, no, no! ¡Guátela! ¡No, no, no! ¡No toques lo que se puso! Ajá, aquí va una puerta Joder, ¿por qué no ponen aquí una puerta? Miren No me había dado cuenta ¿Puedo ir a la puerta? Súbete ahora yo, revántate mami Y bueno pues, nos vemos más al rato Y pues ya nos vamos a subir Miren con esta manita Es la mila por dos Miren Ay, 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 no enfoca Una falda No quiere enfocar Bueno, ni modo, es así Ahora se va a enfocar No, bájate de allí mami Te puedes lastimar Sí, ya voy a abrir, pero no, no te subas allí No te trepes Y bueno pues, nos vemos Al ratón Pues como les cuento Me olvidó decirles Se me fundió la luz Y tuve que poner la lámpara Esa lámpara Y aquí está Sobrinita La latrocita Yo soy Kaylee Yo soy Kaylee Yo soy Kaylee Ajá, es Kaylee Está bien bonita Quiere virar por atrás a saber si se ve Cuidado, te puedes lastimar Cuidado, te puedes lastimar No, no, mira, ya ves Ya ves No mami, no Te puedes lastimar tu cabecita Y te puedes caer Mejor jugar con el carrito No, no se me da la luz No, no se me da la luz ¿Ok? Ay, tengo un sueño No, no tengo idea No, no puedo ver En un nuevo vlog Pero Pero Dios, este Que ese vlog se llame Saliendo por primera vez Los tres Algo así se va a llamar Algo así Este No estoy Va a ser Que ese mismo Título, eh Vaya a ser ese Tengo un grito Ya me quebró La tapa de mi contenedor Que ocupo para mi ropa sucia Pero ni moza Tremendita, tremendita Aquí la ando viendo Aquí la ando viendo Y a ver si hay el gato Que compre el gato Para comer No, no, no Te puedes caer No mami No, bájate de allí Ok Ya regresó la luz Mira Mira Ahora voy a apagar Mira acá La luz Ya No, 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 cuidado, cuidado, no brinques, no brinques, mami, te puedes lastimar. I see you later, I see you later. I see you later, I see you later, I see you later, I see you later. Vamos a hacer sopita Y si el cotruígado Si el cotruígado va a comprar Diga, eso no vas a comer Higado encebollado Es que hace frío Y siento que en la sopa Con mis daditos Miren como tengo la nariz bien rojita Y mi cuerpo viene a mi lado Listo Y que le quiero dar un cambiocito ahí a mi tocador Aunque creo que este tocador se va a pasar acá donde estoy Solo falta colgar mi chamarra Medio flojera de guardarla Así que ahí lo tengo Así lo voy a guardar Como que hoy hay un puertazo Como que Espanto Aunque si De repente se llenó de ellos Y a mi nena le gusta Mirar allí esa ventana Me gusta mirar la ventana Porque una cosa es Mirar por la ventana Y otra Mirar la ventana Lo digo porque Algunos nos pueden entender Lo mal Y si Y pues Aneel es el igual que yo No le gusta el último de la leche Mi fondo Ahí siento que estoy calentado Con mi abatita Yo creo que ya no va a tardar en llegar Y ya que llegue Y ya que llegue Subimos por la vida Y ya Aquí estamos a dormir Aquí en su coma Aunque nosotros Este La segunda Comidita Y a ver si Este Después Un calor de pollo Porque estos días Va a estar lloviendo No se quiere Que el frío Muy bien Porque Con la lluvia Hace frío Aunque hay veces Que se hace humedad Se siente calor Ay como tengo De comezón en la espalda Es que Yo padezco de Acné en la espalda Y El acné me hace Dar comezón Pues la amiga de mi mamá Que la quiero como mi tía Se encuentra mal Se dejó recaer Lo que pasa Se lastimó Tomando De la asiática Algo así Y Ya tiene Meses Iniciando el año Este Y pues Ya que se compró Todo Se dejó recaer Y pues No quiere comer No quiere tomar agua No tiene ganas De nada De hablar Nadie No tiene ganas No tiene ganas No tiene ganas Y ya le dijeron Que ya estaba bien No tiene ganas No tiene ganas Y pues No se Ya se dejó De caer Y pues Y pues Hemos dado Tres Por ella Quiero Tres Y bueno Y bueno cuidado primero se sopla mi amor miren que delicia una sopita e higaditos y delicioso y unas tostadas una sopita de fideon y bueno nos vemos más al ratito nos vamos al final y nos vemos hola hola mi gente hermosa y buenos días buenas tardes buenas noches por donde sea por donde sea que quien no se esté viendo quien no se esté viendo quien no se esté viendo no, ahorita quien no se esté viendo y bueno pues vengo por ropa ya la que tenía de ayer ya no ropy interiors uy pero ya como la regadera y es igual que espantada pero no, no hay nada pero te les escucho aquí claritas y que la voz de mi papá que me ha hablado uy esa no me da vida ya se hay que asombrar los años viviendo acá buenísimos ya se hay que asombrar y ya 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 con esta merengue estengues esta mejita que está bonita si el éxima al rato voy a bajar para tener cama y arreglar un poco limpia está pero siempre le doy su retoque y así por ejemplo voy a poner todo esto estaba viendo como arreglar porque este ya bajé este y se ve mal así tengo que darle un arreglo y vender su camita su camita su cunita en mi beba y ya se la dejo lista porque cuando la bajamos ya de una vez la acostamos y pues ya en la mañana de una vez me la cambie que quede su pijamita y ya voy por voy a hacerle así no se va a bañar en la tardecita ya nada más le pones ropa y en la noche ya le pongo su pijama y ahora si me quiere dar una manita de gato porque entre semana yo quiero hacerle así una manita de gato y ya para salir ya un maquillaje lo que sí está sucia es la cocina pero ya lo demás está lindo y pues voy a poner papel de baño lista desde que hicimos la compra empecé a ser lista porque hay cosas que luego se olvidan y entonces así de una vez lo voy apuntando sí y bueno mi gente bella espero les haya gustado este aula nos vemos en el próximo y esto es nuestro amor Blacks un amor verdadero y eterno los quiero denle like con mucho amor I love you y y y y y y y